Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un capítulo más de Mérito Empresarial TV, el espacio de encuentro de la Academia del Empresariado para el Desarrollo de la Región Caribe. Hoy, desde nuestro Teatro José Consuegra Higgins de la Universidad Simón Bolívar. Múltiples olores, colores y sabores cautivaron a los asistentes y empresarios de la Feria Gastronómica Sabor Barranquilla, una ventana, la cocina del Caribe. La rueda de negocios de Sabor Barranquilla está llena de mucha innovación y emprendimiento, con los que se quiere proyectar nuevos empresarios de la industria. Suministro y Desechables Opana es una compañía familiar, liderada por mi esposo y por mí. Hace alrededor de tres años inició esta idea de emprendimiento, en donde nosotros distribuimos productos, tanto nacionales como importados, a diferentes negocios, restaurantes, tiendas. Tenemos dos divisiones, por así decirlo. Tenemos una división que es productos nacionales y otros productos importados. Productos nacionales tenemos el ají, que es un producto completamente natural, casero. Bebidas tradicionales de la región, como el agua de panela, también buscan su espacio y proyección en el mercado nacional. Hace tres años, todo el desarrollo con ingenieros de alimentos, para poder llegar a lo que hoy tenemos, un producto que es hecho con panela artesanal y limón 100% natural. La Cámara de Comercio, desde un inicio, ha mostrado interés en que, como es de la región, siempre estemos en todos los eventos que sea posible, en las ruedas de negocio, en las ferias. No solamente la Cámara de Comercio, la Gobernación nos ha apoyado y nos ha invitado muchísimo a distintas ruedas de negocio, distintas ferias, no solamente aquí en Barranquilla, sino en La Guajira, en Santa Marta, en Cartagena, en Bogotá. Garantizar a los clientes productos de calidad e innovación que les permita ser prácticos y rápidos en la cocina, también hacen parte de Sabor Barranquilla. Estos son tres tipos de carnes, pollo, que es pura pechuga, lomo de cerdo y el de carne lo hacemos únicamente con carnes finas, porque nos interesa que usted, cuando lo coma, quiera volver a pedirlo. Lo puede guardar, refrigerar, en un frío normal ocho días, si lo mete al congelador dos, tres meses, tranquilamente, vuelve y lo saca, lo descongela y tiene un producto que, cuando llegamos a veces, corriendo a la casa, que no tenemos nada, está ahí, cortamos, dentro de un pan con lechuga, tomate y nos comemos un buen pan, sabroso y sin complicaciones. De esta forma, Barranquilla disfrutó de los mejores colores, colores y sabores de la región Caribe. Importantes y reconocidos chefs nacionales e internacionales hicieron parte de Sabor Barranquilla, viendo en él un importante espacio para dar a conocer sus técnicas y habilidades culinarias. Grandes y reconocidos chefs encalanaron la octava versión de Sabor Barranquilla, en el que dejaron que la magia y la sazón de la gastronomía de la región Caribe hiciera parte de sus recetas. Barranquilla está posicionado en un lugar muy estratégico, gastronómicamente también, porque todo lo que es un puerto de entrada, recibe y sincretiza, que es hacer propio, muchas cosas de la gastronomía y de la gente que baja de esos barcos, hace muchísimo tiempo. Entonces, aprender un poquito más de la gastronomía colombiana desde Barranquilla siempre nos ayuda a entender un poquito más. Lo que traje más que nuevos, hago una clase de cocina de mi casa, digamos, de mi país, de mi tierra. Pensé, dije, bueno, Colombia es un país de sopas, donde la sopa, el sancocho es muy importante, entonces era mostrar que en la Argentina también cosas que uno se puede relacionar. A veces uno quiere ver lo que es distinto y otras veces le gusta o le hace sentir bien ver que hay cosas que son similares a las propias. Entonces, vamos a hacer un día que es comida de mi lugar y otro día es cosas que fui viendo por el mundo que tienen que ver de alguna manera con la comida casera. La cocina conecta a las ciudades al sentir sabores similares que representan a Latinoamérica, según Lépez. Asimismo, se destacó la mezcla que ofrece la cocina. Vivimos en un mundo mezclado, el Barranquillero está mezclado, nosotros en el Bico, en México, en nuestro restaurante estamos mezclados y venimos a traer esa parte de decir, la cocina claro que puede mezclarse, por supuesto que sí, mientras se haga siempre con honestidad, con pasión, con conciencia, leyendo muy bien, informándote de las cosas y luego ejecutando. Es una manera de crear. Tengo una idea, la analizo, la perfecciono bajo mi punto de vista y en el lugar en el que estoy y la ofrezco. Es así como importantes chefs con influencias mundiales traen nuevos aromas a sabor Barranquilla. Diferentes actividades ha desarrollado la Universidad Simón Bolívar con el propósito de contribuir en el fortalecimiento académico de sus estudiantes y profesionales. La Universidad Simón Bolívar para este mes de septiembre ha preparado el segundo seminario internacional Avances y Tendencias de la Psicología, Perspectivas Clínicas. Es muy importante porque va a contextualizar al estudiante de psicología y al profesional de la psicología en la región Caribe y particularmente en el departamento del Atlántico respecto a los mayores avances y las perspectivas más modernas de la salud mental y de las estrategias que están utilizando los profesionales en esta área para el acompañamiento de familias, personas y comunidades con algún tipo de alteración en este sentido, o sea, en la salud mental. El seminario está destinado de manera principal a estudiantes y psicólogos, pero también a personas interesadas en la salud mental y aquellas personas que quieran conocer de herramientas respecto al apoyo terapéutico, tanto trabajadores sociales, antropólogos, psicólogos, educadores especiales, educadores de niños y a la comunidad en general. Este evento educativo se realizará este 29 de septiembre en el Teatro José Consuegra Higgins de 8 a 1 de la tarde y contará con importantes expertos nacionales e internacionales. A este evento llegarán personas de México y Francia, la persona que llega de México con una gran experiencia en la educación sexual de jóvenes, J. Isaac Uribe, quien va a tratar acerca del tema de los comportamientos sexuales seguros en jóvenes universitarios y lo contextualiza en nuestro país colombiano. También de Francia llegará la doctora María del Socorro Tuirán, quien trabajará acerca de la incidencia de la posmodernidad en la subjetividad. De esta forma, la Universidad Simón Bolívar realiza importantes espacios educativos, contribuyendo al desarrollo de profesionales en la región Caribe. Para el empresariado es importante desarrollar estrategias que le permitan generar prosperidad. Aquí en Mérito Empresarial les explicamos la importancia que tiene esto y cómo pueden también gestionar liderazgo. Fomentar el liderazgo y el propósito a los empleados por medio de los valores es una nueva propuesta empresarial para desarrollar mayor producción e impulso organizacional. En 1920, una persona como Henry Ford podía lograr que los empleados fueran absolutamente felices en sus empresas, dedicaran toda su vida por decir algo, a poner un tornillo y ese fuera el sentido de su vida. Eso definitivamente ha cambiado. Hoy en día ya las personas no están dedicadas a una empresa, sino que tienen el compromiso con ellos mismos realmente. Y ha habido, digamos, un poco de cambio de valores, diría yo, donde son las empresas las encargadas de reforzar esos valores, porque antes había valores religiosos o había cosas espirituales o temas, digamos, de gobierno o en la época feudal. En fin, antes habían otras, digamos, como reglas del juego. Hoy en día son los valores los que están, digamos, dando la pauta en las compañías. Y es muy importante que las empresas fomenten los valores, tengan en cuenta las necesidades de la familia, las necesidades personales, para que sean ejecutivos y profesionales comprometidos, no solamente con ellos mismos, sino también con el beneficio de su empresa. Para la funcionaria, en la actualidad los valores se han invertido y las empresas ya no las toman en cuenta, destacando además que no existen herramientas para desarrollar estos valores de liderazgo reflejados a nivel laboral. Creo que el liderazgo es algo que los ejecutivos deben vivir a nivel personal. Como seres humanos, ellos deben tener, digamos, el control de su vida, un propósito de vida con valores. Entonces, liderazgo sí hay. Líderes grandes, tenemos espectaculares, pero también yo diría que hay crisis de valores y es responsabilidad de las empresas, triste o felizmente en este momento, reforzar esos valores en sus colaboradores, no solo por el bien de ellos, sino porque así se logra una mejor productividad y más motivación. Según Pardo, es importante tener en cuenta estos conceptos, que los líderes sean ejemplo a sus empleados, para superar momentos de crisis empresariales, ya que las empresas están conformadas por personas a las que se les debe crear mayores bases de valor laboral. Conozcamos las nuevas proyecciones del Caribe y cómo se está trabajando desde la academia para su fortalecimiento. El Caribe, con el auge y desarrollo de las economías, ha iniciado procesos y proyectos importantes que les permitan proyectarse y superar sus problemas en la economía. Pero para los países caribeños les ha ido bastante mal en los últimos años. Yo creo que la combinación de varios factores, primero, muchas de estas pequeñas economías son muy vulnerables, dependen sobre todo de turismo, que es un sector que inmediatamente se contrae cuando hay una crisis o una depresión en los principales mercados emisores, que son Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. Yo creo que además hay una serie de problemas estructurales de larga data, que no están asociados a la coyuntura, que también están presentes explicando esa vulnerabilidad en términos de falta de estructuración económica interna, de un patrón de inserción internacional muy vulnerable y además de enormes desequilibrios que se han acumulado. Según Romero, se están implementando nuevas estrategias para proyectar al Caribe. Hay que reconocer que el año pasado los jefes de Estado y de gobierno de la CARICON tuvieron una cumbre donde aprobaron un plan estratégico a mediano plazo de 2015-2019 para tratar de superar esos problemas, estableciéndose 11 objetivos estratégicos. Sin embargo, hay que reconocer que, tal y como ellos mismos dicen, por mucho esfuerzo que ellos hagan al interior de la CARICON, al interior de la comunidad del Caribe, por la vulnerabilidad, el limitado mercado interno, las restricciones que tienen esas economías pequeñas, ellos requieren mucho de la cooperación más allá de la CARICON. Y en eso tiene un papel fundamental que cumplir la AEC y América Latina. Es así como representantes del Caribe plantean propuestas y situaciones que deben superar. Es momento de hacer una breve pausa comerciales, pero ya regresamos con más información en Mérito Empresarial TV. Una nueva energía se expande. Una energía que genera progreso y comodidad para la costa atlántica y el país. Somos GESELCA. Y estamos aquí para entregar con firmeza la confiabilidad que Colombia necesita. GESELCA. Energía que construye futuro. ¡Suscríbete al canal! Gracias por continuar con nosotros. Les recordamos hacer parte de nuestras redes sociales. Estamos en Twitter como arroba méritotv y en Instagram como arroba méritoempresarialtv. De igual manera les recordamos que pueden ver este y otros programas en nuestra cuenta de YouTube, que es méritoempresarialtv. Es momento de ver ahora la entrevista central con nuestro director Martín Tapias. ¿Qué tal amigos de Mérito Empresarial? Hoy vamos a estar celebrando un cumpleaños. Y no es cualquier cumpleaños, 10 años de una transformación importante que se ha dado en la relación de una empresa de Barranquilla, muy querida como es la empresa AAA y sus clientes. Y está con nosotros el doctor Carmelo Fallase, quien es el hombre que está al frente de este programa, el gerente comercial. Bienvenido a Mérito Empresarial. Gracias Martín por la invitación. Estamos muy contentos de estar aquí. ¿De cumpleaños? ¿10 años? Así es, de cumpleaños. Supercliente. Hoy ya es un programa que se ha establecido, lo hemos ido fortaleciendo en el tiempo y hoy ya alcanzamos 10 años con este programa dentro de la compañía. ¿Qué han pasado estos 10 años? Cuénteme de cifras de lo que ha sido el avance del programa. Supercliente es importante entender que fue un programa que nació hace muchos años cuando entendimos que nuestros clientes tenían expectativas, querían tener un reconocimiento y nació precisamente en un municipio que está ubicado aquí en el departamento del Atlántico que se llama Soledad. En ese municipio, hace algunos años, nosotros iniciamos un programa de reconocimiento porque nosotros encontramos un municipio donde estábamos mejorando las coberturas del servicio de productos, pero donde estaba arraigado en la cultura de nuestros ciudadanos el no pago de los servicios. Consideraban que los servicios públicos deberían ser gratuitos y encontramos una manera a través del reconocimiento de estimular ese buen comportamiento de pago. Así nació ese programa que lo hemos ido fortaleciendo. Ya es un programa que está extendido en todo el departamento del Atlántico donde nosotros realizamos operaciones de los servicios de acueducto de alcantarillada. Bueno, otras empresas de servicios deben venir a aprender de la experiencia de ustedes a raíz de ese cambio que se dio y lo que hoy es la relación del cliente con ustedes. Bueno, ¿qué es lo que hace tan bonita o tan especial o tan efectiva esa relación entre los clientes y ustedes? Lo primero es el reconocimiento. Nuestros clientes desean ser reconocidos como buenos clientes y recibir una atención preferencial. Al ser supercliente nosotros les otorgamos ciertos beneficios. Por ejemplo, le damos una atención preferencial en nuestras oficinas. Simplemente con que llame al 116, que es nuestro principal canal de atención, los clientes reciban una prioridad en la atención de sus llamadas. Nosotros ya identificamos quiénes son esos clientes, superclientes, y procuramos darle la mejor atención. ¿Qué otros beneficios reciben que son tan importantes? Por ejemplo, nosotros les estamos enviando cada dos meses, junto con el recibo de su factura, bonos que son realmente ahorros en la economía del hogar. Nosotros estamos adelantando alianzas estratégicas con diferentes establecimientos de comercio que permiten a la empresa entregarle un valor agregado a nuestros mejores clientes, como son programas de descuentos o ahorros significativos en bienes y servicios que si no fueran superclientes, pues les saldría un mayor costo. Estoy revisando aquí y ustedes, gracias a este programa, han logrado reconocimientos a nivel nacional de organizaciones que destacan ejemplos de relaciones con los clientes o de responsabilidad social. Así es, este es un programa que ya ha recibido varios reconocimientos, precisamente como un programa que responde a esa responsabilidad social empresarial que debemos tener nosotros como compañía. Recibimos un premio en Andesco como Mejor Entorno del Mercado, donde este programa especialmente recibió un reconocimiento como un programa de fidelización exitoso en el sector de los servicios públicos. Algo que realmente en el sector de los servicios públicos nunca antes se ha visto históricamente en otras empresas de servicios del país. Bueno, cuando uno llega a una celebración de 10 años, uno dice, van a suceder cosas interesantes, nuestros televidentes deben estar pendientes, bueno, y cómo se va a celebrar y qué cosas nuevas, qué novedades trae el programa. Bueno, el programa lo hemos venido fortaleciendo y creemos firmemente en que tiene que seguir desarrollándose. A lo largo de estos 10 años ha sido también un aprendizaje en el cual nos ha permitido ir poco a poco desarrollando nuevas estrategias, entregándole mayor valor agregado a nuestros clientes. Por ejemplo, nosotros hemos desarrollado lo que hemos denominado las superferias a los barrios. Nosotros a través de la factura anunciamos dónde van a llegar esas superferias. Eso ha tenido una acogida importantísima en la comunidad. Nos esperan alegremente que llegue la jornada de la superferia a su barrio porque le permite hacer uso de esa categoría de ser supercliente a nuestros clientes. Le permite redimir a través de unas estrellas, que es lo que acumulan al ser supercliente, obsequios, premios. Y generalmente siempre ha tenido acogida en las madres cabeza de hogar o en las madres realmente del hogar y los niños. Te puedo contar que hace poco tiempo, en una jornada que hicimos en el municipio de Baranoa, el alcalde nos llamó muy preocupado porque veía una manifestación en la plaza de su municipio en contra de la AAA. Vaya sorpresa cuando estamos contándole que no es una manifestación, sino que la gente estaba esperando la llegada de la jornada supercliente para hacer redención y redimir esos premios. No era en contra de la AAA, era reconociendo. Reconociendo y esperando realmente la llegada de la empresa para que les brindara una atención preferencial y además le llevara todos estos beneficios, estos obsequios que estamos entregando a través del programa. Bueno, ¿en cuántos municipios están en este momento con este proyecto? En el departamento del Atlántico, en todos los municipios donde estamos operando, que actualmente son 15, tenemos este programa que lo hemos implementado con éxito y creemos que este es el camino que debemos seguir hacia una mejor ciudadanía. Con este programa también lo que nosotros estamos fomentando es crear una cultura ciudadana en torno a los servicios públicos, al buen comportamiento del pago, al buen uso de los servicios públicos. Yo creo que a lo largo de este programa hemos demostrado y hemos creado una comunidad en torno a la empresa. Cuando iniciamos el programa teníamos cerca de 65 mil clientes suscritos al programa, hoy tenemos más de 130 mil clientes que están inmersos en esta comunidad de ser superclientes y ser una nueva ciudadanía. Bueno, para algunas empresas de pronto el cliente es alguien sin rostro, que no se sabe quién es. ¿Qué es el cliente para ustedes? Para nosotros, nuestros clientes, la prioridad es lo más importante en nuestra compañía. Creo que es la razón de ser de cualquier organización. En el caso nuestro, es nuestra razón de ser. Para nosotros, los servicios públicos, que son servicios tan esenciales, deberían ser casi que no perceptibles para el usuario. Nosotros deberíamos garantizar con una confiabilidad, con una continuidad permanente, la prestación de los servicios públicos. Y qué mejor que en vez de que las noticias sean negativas, sean noticias positivas como, en este caso, lo es el supercliente. Bueno, ¿ustedes le han tocado la puerta para hacer modelos en otros departamentos para otro tipo de empresas? Sí, realmente este programa, cuando lo contamos a empresas del mismo sector en el cual nosotros nos desempeñamos, realmente les llama demasiado la atención. Ya estamos viendo otras compañías importantes a nivel nacional que están aplicando modelos similares al nuestro. Y realmente hemos recibido muchas visitas, no solamente de estas zonas del país, sino del exterior, que vienen a conocer este programa. Y cómo nosotros, a través de este programa, hemos logrado mejorar el desempeño de la empresa. Bueno, ¿y cómo hago yo para ser supercliente? Bueno, para ser supercliente, solamente basta con que pagues puntual tu factura. De hecho, nosotros distinguimos a los superclientes con una factura totalmente distinta a una factura normal de servicio. Presenta una tonalidad azul e inmediatamente, en el membrete de la factura, te distingues como supercliente y sale una información especializada para los clientes que son superclientes. Bueno, feliz cumpleaños y que lo celebren con sus clientes. Y bueno, queríamos hoy destacar eso, el buen servicio desde la empresa que ha generado una relación que agrega valor. Así es, nosotros realmente felicitamos a nuestros clientes, sobre todo a aquellos que han venido demostrando con su comportamiento de pago y con esa buena cultura ciudadana, su responsabilidad frente a los servicios públicos. Mil gracias, y aquí hay un ejemplo de responsabilidad social en la empresa AAA, que con un programa que cumple 10 años ha transformado la relación con sus clientes. Los invitamos a unos mensajes, mientras tanto yo aquí me quedo hablando un poquito para ver qué beneficios adicionales nos puede traer este programa. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes, Martín. Zona Franca Sofía Teatro José Consuegra Higgins De la Universidad Simón Bolívar Puertas abiertas al arte y la cultura ¡Suscríbete al arte y la cultura! Desde el Teatro José Consuegra Higgins En la Universidad Simón Bolívar Despedimos el capítulo de hoy de Mérito Empresarial TV El espacio de encuentro de la Academia del Empresariado para el Desarrollo de la Región Caribe Recuerde que tenemos una cita todos los jueves a partir de las 9 de la noche por Telecaribe Lo mejor de ti Por ahora los dejo con la agenda cultural y empresarial de esta semana hasta entonces En la Biblioteca Pública Departamental Meira del Mar Este 29 de agosto se realizará su Cine Club Familiar en el ciclo Pecados Criminales En el que se presentará la película Los Imperdonables a partir de las 10 de la mañana Este 30 de agosto en el Museo del Caribe se realizará el evento inaugural del 18º Festival Internacional de Cuenteros El Caribe cuenta La cita es a las 3 de la tarde en la Plaza Mario Santo Domingo y la entrada es totalmente libre Volvió el festival de jazz más importante del Caribe colombiano y con él su versión Barranquillaz a la calle 2015 Del 25 al 27 de septiembre en la Plaza Mario Santo Domingo del Parque Cultural del Caribe ¡Gracias! ¡Gracias!